Bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos el escalofriante caso del estadio Hernando Siles, uno de los lugares más embrujados de Bolivia que cuenta con un gran número de leyendas aterradoras, lo que estás por ver te dejará sin palabras, comenzamos. El estadio Hernando Siles está ubicado en La Paz, Bolivia, fue abierto en el año 1930 y se encuentra a una altitud de 3 kilómetros y medio sobre el nivel del mar. Desde entonces el estadio ha sido sede de muchos partidos de fútbol importantes y miles de personas han acudido a este sitio, por lo que muchas historias han sido contadas a lo largo de estos años. Una de las historias más populares que se cuenta en este lugar es la leyenda de La Cholita de la Puerta 13, se trata de una mujer de 38 años que acudió al estadio junto con sus hijos y su esposo, de pronto cuando llegaron al lugar todos ellos desaparecieron de su vista, mientras los buscaba de pronto sonó la alarma de incendios y mucha gente salió corriendo aplastándola y perdiendo la vida en ese instante. Desde entonces mucha gente dice que si enciendes 3 fósforos a las 3 de la mañana ya aparecerá vestida de blanco e intentará encontrar a su familia, después de que aparece el espíritu este enfurece y te tratará de perseguir hasta la otra parte y si lo hace te atormentará con todos tus miedos. Otra historia habla sobre los fanáticos de un equipo llamado Ururu Royale, se dice que sus seguidores eran muy fieles a este equipo, tanto que podrían llegar a hacer cualquier cosa por ellos. Un día uno de ellos dejó una bomba en la parte sur del estadio cuando explotó, 3 mil asistentes del público perdieron la vida. Desde entonces por la noche se dice que se puede llegar a escuchar algunos gritos y cantos de las personas de la tribuna cuando el estadio se encuentra completamente vacío. Han habido muchos testimonios de deportistas que se encuentran en el lugar practicando de noche cuando de pronto escuchan como si algunas personas se encontraran observándolas gritando de alegría y de dolor por los acontecimientos de hace años. La historia que muchos ha asustado por el fantasma tan tétrico que aparece es el de un guardia que perdió la vida la noche del 25 de diciembre justo durante las fiestas. El guardia que tomó de más tenía cerca del cuello unas cadenas con las que jugaba, pero sin darse cuenta cayó cerca de un muro de contención y la cadena se atoró en la puerta jalándolo del cuello hasta perder la vida. Mucha gente que recorre los pasillos del estadio durante la noche, en especial donde se encuentran los centros de vigilancia, aseguran escuchar cadenas que se arrastran cuando no hay nadie cerca, lo que provoca que muchos se atrevan a recorrer esos sitios de noche. A continuación te presentamos una investigación realizada por un canal de Bolivia, a este escalofriante sitio. Lo que verás es aterrador. Este es el documento. Antes, en 1926, había un cementerio. Y en 1928, cuando se ha edificado el estadio, obviamente algunas de las tomas no se han retirado. Es por eso que existe una actividad paranormal, pero continua en el estadio. ¿Ese sonido que hemos escuchado ahora? Y una vez al interior, pasó lo inimaginable. Vamos, para este lado. ¿Hay alguien delante? A medida que íbamos avanzando, las cosas inexplicables ocurrían. ¿Qué es lo que vi? Viene la sombra. Como de una persona que está caminando o va atrás de nosotros, una silueta blanca. Se sentía claramente la presencia de los espíritus. Está en la puerta. ¿Han sentido? ¿Habieron la puerta? ¿Han sentido? Mira, mira allá, mira allá, mira. ¿Hay alguien que está allá? Sí, sí. Sí, es alguien que baja. Y al fondo, claramente, se pueden ver estas figuras. Es alguien que baja. Es como una persona. Que claramente se puede describir, como si estuviera la presencia de personas al frente. Se ve clarísimo. ¿Me están mirando para acá? Sí. Es que no sé cómo actuar ahora, cuando está ocurriendo todo esto. Pero no había nadie más que nosotros. Éramos el único grupo que estaba explorando a esa hora el túnel. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Hay entes que están con nosotros. Y se ve. Están con nosotros, están atrás. Y están adelante. Vamos a guardar silencio. Está pasando, pasó, pasó, pasó. ¿Pasó ahorita? Sí. ¿Pasó una luz? Esto es una emboscada, una emboscada de entes. Simplemente estamos rodeados. Sigamos adelante. Estamos rodeados, estamos al medio. Sigamos adelante. Sigamos adelante. No, no, no. No podemos reciclar. Alguien que me siga, por favor, detrás de mí. Tranquilo, tranquilo. No, no, salgamos, salgamos. Salgamos. No, esto es demasiado. Había mucha incertidumbre. También miedo, por todo lo que estaba pasando. A medida que vamos saliendo, se va sintiendo. Sí. Más de ellos, de los sonidos, de quienes nos han acompañado, o quienes habitan ahí adentro. Es realmente pesado. En las graderías ocurrió algo muy extraño, pues, lo que se escuchaba, se podía describir como personas pisando cada butaca, como si alguien se acercara hacia nosotros. ¿Eso es verdad? ¿Eso es el sonido? Suena como si pisaron las butacas. Pero nuestros ojos no podían divisar nada. Una de la mañana, en el estadio Hernando Siles. Y aquí, las cosas son muy extrañas. Es, digamos, el camarín por donde ingresan los árbitros. Es lo más fuerte que tiene el estadio después de la puerta 13 y un poquito la curva azul. Desde que ingresas acá. Bueno, a él esto le apasiona, pero a mí me da miedo. Porque lo que hemos vivido en el anterior túnel es real. El sentimiento que yo tengo ahora de entrar a este túnel es de miedo. Lo que pasa es que justamente en este sectorcito centro-derecha de lo que es el estadio es donde estaba el portal principal de lo que se llamó en ese momento el cementerio clandestino de la época de la colonia. Yo sentí que me tocaron la espalda cuando volqué, no había nadie. No, están atrás. Creo que otra vez. Esto realmente es escalofriante. Acabo de sentir que alguien me tocó. Y esto es para tenglar, amigos. Esto es para tenglar. Realmente esto es tétrico. ¿Y ya vamos a salir? ¿Y en contra? No sé si escuchas. Estamos todos con el paso a probar. ¿Viste? ¿Viste eso? Aquí, aquí, aquí. Subiendo. Las heridas están subiendo. Hay que subir la grada al metro. Hasta aquí están. Por aquí están. Esto ya es... Ya es fuera del lugar. Esto es algo... No había experimentado nunca. No, no me quiero quedar acá. Pues como experiencia puedo decir que yo he sentido que me tocaron dos veces. He sentido que había presencia atrás mío. Pensando que estaba en ello conmigo. Pero este lugar también. Este estadio tiene muchas historias escalofriantes que se han acumulado durante muchos años. No muchos se atreven a visitarlos de noche. ¿Tú te atreverías a ir a este lugar para investigar su aterrador lado paranormal? ¿Qué piensas sobre este increíble y escalofriante caso? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia. Paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo. Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.